Bueno, mire, aquí tenemos este candado yale, lo abrimos, giramos y mire, la U se sale, mire todo lo que queda salida, así no debería ser, si yo la termino de girar aquí, mire, se sale completa, mire, si ve, entonces por qué la U de mi candado se sale, vamos a revisar aquí adentro, mire, ya podemos ver el pasador, nos damos cuenta del desgaste que tiene, o sea, no tiene pasador, entonces vamos a desarmarlo, yo ya aquí, le mostré el pasador, perdón, yo ya aquí le mostré un pasador y aquí ya me mostró el otro, no se alcanzan a ver la manchita negra, mire, se alcanza a ver el otro, entonces vamos a perforar, y vamos a sacarlo, ahora vamos a buscarlo por el otro lado, mire, aquí está, este si se alcanza a ver, y el de acá está en la misma distancia, yo le doy así suave con el martillo, porque el martillo, esto hace que él se muestre, hay unos, hay unos, en este caso se ve este pasador acá, mire, hay unos que efectivamente lo traen aquí y acá para destapar, pero no se puede saber, bueno aquí se ve este pasador, vamos a mirar, yo creo que efectivamente si son, si dan estos en esta posición, este hueco sobra porque cuando lo abrí, adentro se ve que está vacío, está hueco, está coco, o sea, no hay nada que justifique meter un pasador ahí porque no estaría trancando con tanto, el otro sería este que vemos aquí, mirenlo, no sé si ustedes ahí lo alcanzan a mirar, mirenlo, aquí está, le vamos a perforarlo, vamos a dejarlo ahí, ahorita le ponemos un taponcito a este y lo limamos para que quede bien, vamos a introducir otra vez la U, porque con la U es que sacamos el sistema, el mecanismo, miren ustedes ahí está, aquí nos muestra que hay que quitarle todavía esta cascarita, mirenla, aquí también, y lo mismo de este lado, miren, si ven, tiene una cascarita todavía, vamos a llevarlo otra vez al sitio, y vamos a quitarle eso, y vamos a quitarle eso, y vamos a quitarle eso, y así lo vamos a sacar, mirenlo, ya salió, vamos a girarlo, y así lo vamos a sacar, vamos a hacer que la U salga, ya se apretó, es lógica que ya se apriete, entonces vamos a darle estando así abierto, como para que esto aísle, y este, el caparazón suba, pero ahí lo tenemos, vamos a darle aquí, este candado está bien, bien, pues ahora vamos a darle aquí a la U, para que ya salga, si ven, gira muy bien, y ella sale, esto también tiene un desgaste, miren, tiene bastante desgaste, pero, pero todavía aguanta, todavía tiene la forma, tiene todo, ¿entienden? voy a sacar este caparazón, que es el que está, demasiado, pero demasiado pegado, sale por aquí, listo, está bien, bien oxidado, miren, lleno de tierra, lleno de mugre, entonces el pasador que está dañado, es este, miren, tiene mucho óxido, ahí salió, voy a darle duro con el martillo, vamos a sacarlo de acá, vamos a sacarlo de acá, vamos a sacarlo de acá, vamos a dar adiós, y, vamos a dar adiós, miren aquí está miren si ven aquí miren, si ven como está comido este lado eso que está así es lo que permite que el lado se salga esto debe estar como está este lado plano para que ella gire sobre este anillo sobre esta rebadita y no se salga, pero como ya está tiene este desgaste, miren entonces ahí está dañada entonces vamos a colocarle acá un pedazo de un remache esto es hierro vamos a medir y entonces cortamos vamos a cortar otro pedacito y ahí está vamos a abrir vamos a sacar la U y ahí está miren si ven como gira miren ya no se nos sale ya no se sale la U porque ya le reemplazamos el pasador entonces vamos a meterle este resorte yo no se si sea muy largo yo creo que si viene siendo muy largo vamos a armar aquí ahí está aquí abre y cerramos aquí abre apenas el resorte mira si ven así quedó excelente entonces vamos a volver a sacar la tapa para meter el pasador muy sencillo y muy potente el resorte ahí está llega nuestro pasador se lo vamos a armar otra vez ya ver allá está el resorte giramos un poquito que ya adentre ahí está el pasador este pasador es el que acabamos de cambiar este mejor bien ahí está nuestro pasador ya colocado ponemos y acá así comenzamos a cerrar listo ya nuestro candado no se desarma la U no se sale cerramos y quedó excelentemente bueno bien con el resorte y el pasador nuevos queremos la llave introducimos y ahí abrimos bueno muchachos seguimos aprendiendo ya saben presten atención bien a los videos yo trato siempre de explicarles lo mejor posible chao chao bendiciones debajo para que no se desce no se desce Gracias.